Mar, Saura, bueno, es todo un honor para nosotros en Revista Central, tenerte en esta... Bueno, el honor mío, el honor mío. Oye, bueno, y estamos aquí en Luxury Lab y justamente Mar está presentando su nueva línea de productos de belleza espectaculares Ocean. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, como digo, por tenerte aquí contigo, que me ha tenido muchísimas, pero si no, no, de verdad, que os hubiéramos contado. Mira, Ocean es una línea vegana que también debe de los últimos avances que te ofrece la tecnología y además es una línea sostenible, ¿vale? Lanzamos la línea hace un año y medio, ya vendemos tanto en España como en México y hoy aquí en este evento la verdad es que nos ha encantado que nos hayan invitado para poder a toda la comunidad también de Luxury Lab poder presentarles la línea, así que ha sido algo maravilloso. Oye, dime algo, ahorita fui y pregunté con las chicas porque tiene un stand fabuloso que fuera el Luxury Lab y me platicaban que es un tema online, o sea que todas las que nos vean, por favor, en la página web, oceanvainmarsaura.com o también directamente entras en el Instagram, oceanvainmarsaura, y ahí tienes lo demás, toda la información, tenemos unos tés también maravillosos para si no sabes, incluso si no tienes cadencias de qué tipo de piel tengo, qué voy a necesitar, cuál es el producto necesario para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!